A ver, a ver Esa es la que salió, la de Lady Ahí va la señora, creo yo Sí, sí Miren, el tipo aquí Debe ser Ah, no, miren este, este ¡Ay, papá! Tres, dos Los dos por el lado, uno por ahí y uno por acá Te ponen así de aquí, el otro viene de aquí ¿Tenemos agrado bien atrás en principio? Uh-huh